Hola, mi nombre es Marisa. Bienvenidos a CNN. Yo aquí con Cowie. Hola, Cowie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy fantástico. ¿De dónde eres? Yo soy de Denver, Colorado. ¿Te gusta jugar? ¿Juegas deportes? No me gusta jugar deportes muchos. ¿Tú prefiero más, voleibol o baloncesto? Yo prefiero voleibol más. Hola, bienvenidos, Esteban. ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy cansado. Ya, estoy muy cansado. El baloncesto es muy divertido y muy agotador. ¿Tú saber juega baloncesto muy bien? No. Yo sé jugo deportes no muy bien. ¿Tú equipos necesitas jugar al baloncesto? Tú necesitas unos zapatos y una bolo que yo no tengo. ¿Tú conoces a jugadora de comisio? No, yo no conozco a alguien de famoso. ¿Tú gasta baloncesto y béisbol o béisbol? Baloncesto mejor que béisbol. Sí, me gusta baloncesto más que béisbol. ¿Te gusta... Otra deportes? Oh, me gusta baloncesto tanto como fútbol. Ok, gracias, Esteban. Adiós. 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 Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy fantástico. ¿Te gusta jugar al voleibol? Sí, voleibol es mi favorito deporte. ¿Tu equipo necesitas el voleibol? Equipo necesito es un bola, un protectores y la cancha y un equipo de doce jugadores y un equipo de dos jugadores. ¿Te gusta el voleibol para esquiar? Me gusta más que juego el voleibol. Me encanta voleibol tanto como a nadar. Ah, ¿qué hora empezar el voleibol? Voleibol empieza a las cuatro y media. Adiós. Adiós. Hola, bienvenido. Bienvenidos. So... Are you filming? Yeah. That's how you're warming up your hands there, friend. It's cold! It echoed. Ah, where's my phone? There it is. What time is it? Adventure time. Shut up! No quiere tiempo para hablar de freckles jesús. Esto me hace un poco. ¿Puedes Harzan even grow a beard? Oh, I'm doing volleyball. Ya, ¿cómo do you play volleyball? No sabemos cómo decirlo en español. Bueno... Hay muchas formas de jugar, pero puedes Bump it. Y ya, eso es como ¿Cómo empezar a volleyball? Hay muchas otras formas. ¡Sweet! Ok, so this is how you play Basketball. If you have a basketball. Ok, so Um, yeah, I can't really do it in sand. Yeah, you just kind of Do that, it bounces up And you just kind of do that. Um, and then Of course, if you're like doing a hoop thing Like this, for instance It would go a little something like this. Score! I'm not gonna do it worried I'm gonna do it in sand пока Me déjen ver theme